En el aeropuerto de Donetsk se han oído disparos y, según la información disponible, podrían haberse producido heridos. Cerca del edificio del aeropuerto está aparcado un camión con unas 40 personas armadas, informa Itartas. La última información del corresponsal de Itartas es que el aeropuerto funciona con regularidad y la situación se ha tranquilizado. Varias horas antes, el presidente del Parlamento de la República Popular de Donetsk, Denis Pusilin, informaba de que había cuerpos de la Guardia Nacional cerca de Donetsk.